Este proyecto está abordando dos materias de gran importancia. La actual baja penalidad vigente para los delitos llamados de cuello y corbata, particularmente de los funcionarios públicos, y en segundo lugar, el necesario cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por Chile y las recomendaciones de la OCDE. El corazón del proyecto consiste en el aumento significativo de las penas de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, negociación incompatible, ex sanciones ilegales, las distintas variantes de cohecho y soborno, al igual que las sanciones pecuniarias y de inhabilidades aplicables a estas figuras. El efecto general de estas modificaciones es que muchas figuras que actualmente son consideradas como simples delitos pasan a tener el carácter de crímenes, lo cual trae a lo menos las siguientes tres consecuencias. La primera es que las penas privativas de libertad se aplican efectivamente. En segundo lugar, se aumentan los plazos de prescripción de cinco a diez años. Y en tercer lugar, se permite la utilización de técnicas especiales de investigación. Una importante novedad en la materia es la sanción agravada en contra de la llamada gran corrupción. Las conductas de funcionarios públicos corruptos serán de ahora en adelante sancionadas con gran dureza, imponiéndose penas de cárcel acompañadas de cuantiosas multas y de inhabilidades que impidan que estos sujetos sigan haciendo daño al patrimonio de todos los chilenos.